Una serie de críticas a la forma en que se ha conducido el gobierno, así como su coalición en tiempos de pandemia, planteó la senadora Luz Evans-Pedeguer en una entrevista con el programa Iquique al Día de nuestro canal. La entrevista in extenso será exhibida en el programa que conduce Karim Guadla este viernes por las pantallas de Iquique Televisión. Uno de los aspectos que abordó fue el de los retiros de los fondos de pensiones de las AFP, donde se manifestó dispuesta a que las personas con situaciones graves de salud sí puedan retirar sus fondos. Me abriría a entregar a que se puedan retirar un porcentaje de estos fondos en aquellas personas que tienen una enfermedad grave. Porque ahí tú estás cumpliendo la misma finalidad para lo cual ahorraste, es para vivir lo mejor posible tus últimos días. En relación a los planteamientos de Chile Vamos durante estos meses, y en especial a las disputas de estos últimos días, la senadora Evans-Pedeguer fue muy dura con su coalición. Acá, durante esta crisis, ha habido un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, particularmente, diría yo, de Renovación Nacional, que se han unido con la izquierda para presentar proyectos inconstitucionales inadmisibles. Respecto a las ayudas anunciadas por el gobierno y, en especial, al programa de apoyo a la clase media, la senadora señaló que ha sido tardío e insuficiente. Creo que ha sido tardío y no suficiente las medidas entregadas a la clase media. Porque la clase media también tendría que tener un subsidio, pero saberlo hoy día. Al ser consultada por cómo se ha abordado el tema de orden público en Tarapacá, señaló que la falta de fiscalización es, a su juicio, inentendible, considerando la cantidad de fuerzas militares que hay en la región. Yo quisiera, y me atrevo casi a preguntarle al general Paiva, ¿no es cierto?, ¿cuántos, cuántos de los miles de militares que tiene la región de Tarapacá están en la calle? Y puede ser un número grande, pero no se ven. Yo, lo que estoy haciendo es una crítica absolutamente constructiva. Yo espero que el general Paiva no lo entienda en mala onda. Es lo que uno puede aportar y ve con la mejor de las intenciones desde fuera. Otro aspecto negativo a su juicio es que el gobierno cometió un gran error al enviar a personas en tránsito a nuestra ciudad. Es una medida de un descriterio que criticamos todos fuerte y duramente y creo que el gobierno recogió el guante, reconoció el error porque no mandó. Eran 4.000 los bolivianos de todo el país que inicialmente se iban a mandar. Entre los aspectos positivos del manejo de la crisis, la senadora señaló que, sin duda, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de la región es lo rescatable. El fortalecimiento que ha tenido el hospital regional, ¿no es cierto?, partimos teniendo 11 camas críticas, hoy día somos capaces de llegar cerca a las 80, y lo bueno además es que eso va a quedar una fortaleza después pandemia. Por último, destacó los índices de letalidad, que a pesar de las complicaciones que hemos debido enfrentar, sigue siendo uno de los menores a nivel del país.